Yo te digo, mi querido, en el nombre del Señor Jesucristo, este año que va a empezar será el año glorioso de tu historia, ¿entiendes? Será el año glorioso de tu historia, no por tu energía, no por tu dominio propio, no por tu fuerza de voluntad, no por tu espíritu emprendedor, todo eso es bueno, pero es como el cero a la izquierda. Si tú colocas ceros, no importa cuántos ceros, a la izquierda del número no vale nada, pero si tú colocas primero el uno y después los ceros, tienes un valor infinito. Dios es lo primero en tu vida, por eso dice, ha llegado la luz del Señor sobre ti. El Señor Jesucristo, acéptalo, recibelo en tu corazón, haz de él lo primero en tu vida, en este año que va a comenzar, y después prepárate para las grandes bendiciones que Dios te va a dar.